Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una aventura más. Aquí me encuentro con toda la familia y vamos a comer unas ricas frutas. Aquí me acompaña mi mamá, mi hermanita Almita, mi tío Jorge, mi abuelita, mi primo Juan Gabriel, mi tío Toñita, y mi abuelito. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien de salud, donde quiera que nos estén viendo. Así es mis amigos, el día de hoy, en esta aventura vamos a disfrutar de unas ricas frutas, ya que hace mucho calor y ya mi hijo nos invitó a que vamos a comer de estas ricas frutas. Aquí está la sandilla, dos melones, naranjas, piña y papaya. Así es que los invitamos a que nos acompañen en esta aventura, mis amigos, para disfrutar de estas frutas. Hay que convivir un rato en familia, ya que más tarde cada quien va a ir a su trabajo. Y nosotros en esta ocasión, así estamos reunidos para disfrutar de estas frutas, ya que mi hijo José Luis nos invitó y nos reunió aquí en este día para disfrutar de estas frutas, mis amigos. Así es amigos, hoy invité a mi familia para que coman unas ricas frutas, ya que mientras estemos vivos hay que convivir o disfrutar en familia. Y cuando uno ya está muerto ya no sirve de nada que lleven flores o veladoras, porque uno quiere las convivencias cuando uno esté vivo. Amigos, les agradezco mucho a todos ustedes por ver los videos de mi sobrino José Luis. En esta ocasión, él nos está invitando a comer una rica fruta acá en la casa, ya que estas frutas no se dan acá en nuestro rancho. Por ejemplo, aquí en la papaya, no se dan la piña tampoco, el melón tampoco, tampoco la sandía. Pero agradecemos mucho a él, ya que nos invitó en este momento para disfrutar de una rebanada de esta fruta. Y así es como estamos aquí en familia. Les agradezco mucho a todos ustedes, amigos, por ver los videos de mi sobrino. Y aquí está también mi hermana Chabelita, mi sobrinita Almita. Y así es como estamos reunidos en este momento. Gracias a José Luis vamos a degustar una rica fruta en este momento, amigos. Así es, amigas y amigos, hoy mi nieto José Luis tiene el gusto de invitarnos a unas frutas, ya que en estos tiempos hace mucho calor, desde marzo, abril y mayo es cuando hace mucho calor. Y nos invita a tener una rica fruta, ya que esta fruta es muy fresca. Esta fruta se da en tiempo de calor, pues nosotros, sí, nos agrada comer estas frutas. La piña que se da en tierra caliente, igual el melón, la papaya, la sandía, todas estas frutas son de tierra caliente. Entonces, aquí llega gente de afuera a comprar, o nosotros mismos vamos a comprar esta fruta, donde se da. Aquí mi papaya nos está echando la mano, está cortando la piña. La piña es la fruta favorita de mi papá, ya de años, desde que éramos niños, en fiestas festivos de nuestro pueblo, en la fiesta patronal, igual la Semana Santa. Mi papá siempre nos compraba una piña, es la fruta favorita de mi papá. Le agradezco mucho a Dios por tener a mi papá a mi lado, es una bendición muy grande tener a mis padres. Que ellos, que disfruten a sus nietos en vida, igual mis hijos, todos los días van a visitar a sus abuelitos. Es una bendición muy grande, en vida hay que compartir mis amigos, y así es como nosotros en esta ocasión vamos a disfrutar de esta piña. Miren amigos, así es como ya se ven muy deliciosas las frutas ya cortadas. Ahorita vamos a degustar estas ricas frutas acá en familia, amigos. Y la cáscara lo vamos a usar para una agua fresca. Esto se va a poner, se lava, se pone a remojar y ya se muele para preparar una rica agua. No importa. Gracias. Gracias. A ver si cada quien la doble la fruta, que me gusta, que me guste aquí ahí. Gracias. Gracias mamá. Para disfrutar. Gracias. 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 este pedacito se va a ir con la páscara para preparar agua fresca miren amigos yo agarré mi rebanada de piña así es como voy a degustar esta rica fruta amigos sabe deliciosa amigos gracias José Luis por compartirnos estas ricas frutas si tío gracias a dios gracias a Dios igual de mi parte les agradezco por ver los videos de mi sobrino José Luis y por invitarnos una rebanada de fruta ahorita así es como voy a comer la rebanada de piña y les agradezco mucho por ver los videos de mi sobrino José Luis y de mi compañera también chabalita por invitarnos ahorita yo invité a toda la familia los que pudieron estar porque igual todos salimos a trabajar hay para cuidar nuestros animalitos y en esta ocasión somos los que estamos pero igual hay para los que no están gracias a dios ya llegó mi esposo el cual que ya fue a persojar sus animalitos hola amigos ya estoy de regreso ya ojí de mis animalitos y ya aquí voy a estar un ratito con con la familia amigos así es como disfrutamos las ricas frutas primero empezamos con la piña porque nos agrada mucho la piña y enseguida ponemos otras frutas más que nuestro nieto nos están invitando aquí lo vamos a acompañar con chamoy y chilito aquí tenemos el polvito y así cada quien como se le antojo el antojo que tenemos con estas frutas y aquí lo vamos a disfrutar ya que la familia nos está invitando hay que entrarle a la fruta amigos amigos ya se va a ir a la escuela como ya llegó la hora de ir a la escuela por eso ya se fue gracias a mi hijo a la familia que que ya están ya me están esperando en la hora que llegué y aquí vamos a disfrutar de estas ricas frutas amigos esta bruta gracias a Dios esta bruta está muy jugosa le agradezco le agradezco a Dios por otro día más de vida y poderles mostrar otra más de mis aventuras y otra más de las aventuras de un oaxaqueño y así es como disfrutamos de estas ricas frutas en familia es como dice la canción las naranjas y las uvas en el árbol se maduran y los ojitos que se quieren desde lejos se saludan y a mi camarógrafo ya se le está antojando la fruta ya se le está haciendo agua en la boca porque ya está viendo cómo estamos comiendo nosotros la fruta también mi camarógrafo él ahorita va a agarrar la fruta que le guste y ya él él va a agarrar acá no sé si de la sandía el melón la papaya o la piña o las naranjas también o las naranjas 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 Hola que tal amigos, aquí nos encontramos en familia disfrutando de unas deliciosas frutas para este tiempo de calor, gracias hermanito por invitarnos a esta fruta Gracias a Dios Hay que agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado, tanto vida y salud tanto para nosotros como para nuestra fruta como nuestros animales también, por eso hay que darle otro día más, gracias a Dios Hay que agradecerle por todo lo que nos ha dado Gracias a Dios Gracias a Dios Estamos muy felices disfrutando de estas ricas frutas en familia mis amigos Esperemos que ustedes igual disfruten mucho a sus familiares, a sus seres queridos Hoy y siempre mis amigos, es la bendición más grande que Dios nos puede dar Estar en familia, disfrutar de unas frutas O cualquier cosita que tengamos a la mano, hay que disfrutar, hay que aprovechar la vida para disfrutar de unas ricas frutas como nosotros en esta ocasión y así estamos disfrutando de estas frutas frutas Ya la semilla la voy a echar en esta maceta Si van a nacer, si brotan ya los voy a sembrar Les agradecemos mucho a todos y cada uno de ustedes que ven nuestros videos, nuestras aventuras Nuestros momentos felices en la alegría con la familia Muchas gracias, que Dios Padre Todopoderoso los llene de bendiciones mis amigos Ya que nosotros en esta ocasión estamos disfrutando de estas ricas frutas Estamos muy agradecidos con ustedes por permitirnos entrar en sus hogares Donde quiera que se encuentren Que Dios Padre Todopoderoso los llene de bendiciones hoy y siempre mis amigos Amigos agradecemos a todos los suscriptores que se han suscrito al canal Que a los usuarios nuevos sean bienvenidos Y muchas gracias por acompañarnos en nuestras aventuras Suscríbanse, comenten y compartan Nosotros aquí vamos a seguir disfrutando de estas frutas mis amigos Que Dios Padre Todopoderoso los llene de bendiciones Que Dios los bendiga Gracias y que Dios los bendiga Gracias Es otra más de las aventuras de un oaxaqueño Que Dios los bendiga, saludos Arriba Oaxaca y viva México amigos Gracias Saludos a todos Gracias 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 Que Dios esté Estén con todos ustedes A donde nos están mirando Y Dios los cuida mucho Amigas y amigos Hasta pronto Nosotros aquí vamos a seguir disfrutando de estas frutas Gracias Muchas gracias amigos Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren Al rincón del mundo Gracias amigos Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentre